Gente, ya salió a los grupos para la Champions y realmente somos bien, pero bien salados. Sufre, peruano, sufre. Realmente, si no lo sufrimos, no vale. ¿Por qué? Mira, empezamos por los peruanos. Gustavo Gulanto de Sheriff. Grupo D, encabezado por el Inter. Después le sigue a Real Madrid, el Shaq Tardones y el Sheriff. Yo solo espero que el Sheriff, aunque sea, vaya a Euro. Hay que ser realistas. No le va a ganar a Real Madrid, el Inter, y si lo gana, es wow. Las apuestas revientan. También recordemos que Shaq Tardones sorprendió. Ganó hasta Real Madrid. Ya en los partidos veremos a Olanto marcando a Hazard, marcando a Lautaro, marcando a Benzema, marcando a Checo. Realmente, tiene dos grandes ahí. Y bueno, por otra parte, el grupo H, encabezado por Chelsea, Juventus, Zenic y el Malmo de Sergio Peña. Un equipo que no se sabe realmente. Obviamente, los favoritos es el Chelsea y Juventus. Yo no digo que Malmo pase a octavos. Es casi, se podría decir, imposible. Pero yo espero que ojalá vaya a la Euro y termine tercer puesto. Yo lo único que espero de esos dos clubes es que lleguen a tercer puesto. Porque pasar a Champions a octavos es netamente muy, pero muy difícil. Ya a Sergio Peña lo veremos ahí, chocando piernas con N'Golo Kanté. Enseñor Ronaldo, Pulisic, hasta Lukaku realmente. O sea, tiene ahorita al campeón de la Champions a enfrentar a Sergio Peña. Y bueno, el Zenic tampoco es un equipo chico. El Zenic es un equipo que casi siempre va a la Champions y tiene experiencia. Y mucha experiencia. Bueno, como siempre dicen todo, la fe es la más bonita de la vida. También vamos a dar los demás grupos. El grupo A, encabezado por Manchester City. Lobos y el PSG, Leipzig y Brujas. Wow, un tremendo grupo realmente. Yo lo consideraría el grupo La Muerte. Porque tienes al City, al PSG, al Leipzig. Que Leipzig tampoco es cualquier cosa. Y al Brujas. Wow. Después vamos al grupo B, encabezado por Atlético Madrid. Liverpool, el Porto que eliminó a la Juventus. Y el AC Milan, otro grupo. Pero yo pienso que este es más mortal realmente. Porque tenemos a cuatro equipos que no son considerados un equipo chico. Después vamos con el grupo C de Sporting, Dortmund, Ajax y Besiktas. Está un poco igual. Realmente yo pienso que pasa el Dortmund. Pero de los demás, no sé. Están muy parejos entre el Sporting y el Ajax. Bueno, el Besiktas no tanto. Y al grupo D que ya dije. El grupo E, encabezado por Bayern Múnich. El Barcelona, el Benfica y el Dinamo Kiev. Obviamente los favoritos son el Bayern, el Barcelona. El Benfica no tanto, pero tampoco hay que subestimarlo. El Dinamo Kiev, pues, está difícil. Después nos vamos al grupo F. El Villarreal, el United, el Atalanta y el Young Boys. O sea, tenemos al campeón de la Euro, al subcampeón de la Euro, al Atalanta y al Young Boys. El grupo G de Lille, Sevilla, Salzburgo y Wolfsburgo. Bueno, ahí no hay tanto que comentar. Y bueno, el grupo H que es de nuestro compatriota Sergio Peña, a la cual Dios lo acompañe. No se olviden de darle like al video y suscribirse para estar al tanto de las noticias con FU... ¡Golazzo! 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 ¡Golazzo!